Los Diablos Rojos de México atacaron temprano para doblegar 5-2 a los Leones de Yujatán y agenciarse su primera serie en el Kukulcán desde el 2011. Una emocionante batalla de principio a fin que disfrutaron cerca de 6.000 aficionados en el Parque Kukulcán Álamo, siendo el triunfo para el abridor Carlos de León en 5.1 innings, donde permitió dos carreras y poncho a tres. La derrota quedó a la cuenta de Andrés Mesa al recibir cuatro carreras limpias en el mismo número de episodios y Fautino de Los Santos se acreditó el salvamento. Fue desde la segunda entrada que los visitantes se adelantaron 2-0 al venir Cuadrangular Solitario de Luis Jiménez, además de una rola de Juan Carlos Gamboa que aprovechó Jason Asensio para lanzarse al plato. Wild Pitch de Andrés Ávila mientras bateaba Asensio le permitió a Emanuel Ávila anotar la tercera carrera escarlata en la tercera entrada. No conformes con esto, los capitalinos atacaron de nuevo en la quinta para hacer otras dos rayitas a los Spikes de Emanuel Ávila y David Vidal. Los melenudos descontaron en el cuarto rollo gracias al poder de Art Charles, quien explotó con bambinazo por todo el bosque derecho. En la sexta tanda, Sergio Contreras puso la pizarra 5-2 a lanzarse en la tierra prometida aprovechando un Wild Pitch de Fabián Jota. Este jueves será el último choque de la serie en el Parque Cuculcán Álamo. El duelo abridor programado será entre el experimentado Luis Alonso Mendoza y el astro venezolano Carlos Zambrano, Nutivision.